¡Hola mi gente linda del Facebook! ¿Cómo están? Ya se aproxima mi cumple, así que vengo a regalarles dos canciones inéditas. Una composición propia y otra que compusimos con el amigo Alejandro Santillán. Hoy nos acompaña mi amigo Maximiliano Ávila, músico grosso, muy conocido. Un placer compartir con vos esto también. La primera canción se llama Te estoy buscando, posición mía. Y la otra canción se llama Llegaste tarde, composición que hicimos con el amigo Alejandro Santillán. Espero que les guste. Esto dice más o menos para que los vayan conociendo. Debes saber que vivo soñando con tus ojos y con tu cuerpo, mujer. Por más que el mundo diga que estoy loco, yo te quiero conocer. Sentirte mía, piel a piel, quiero aferrarme a tu cintura, esa real, esta locura. Noches y días, solo mía, nada más. Te estoy buscando, veo tu rostro entre la gente como las del mar. Que vienen y van, que vienen y van, que vienen y van, te estoy buscando. Me desespera no encontrarte entre la multitud, solo faltas tú, solamente tú. Te estoy buscando. Esto se llama Llegaste tarde, dice así. Hoy me vuelves a enredar con tus mentiras, suplicándome, rogando que te dé mi amor, no, no. Y pensar que un tiempo atrás no hará lo que querías. Sin dudar me lastimaste y nada te importó. Hoy te siento tan vacía, tus palabras suenan frías y tan llenas de rencor. Y tú eres una porquería, ahora que hice mi vida, me refriegas tu dolor. Llegaste tarde, te he sacado de mi vida, y aunque sangre es por la herida, vas a apagar tu desamor. Porque ahora soy yo, porque ahora soy yo, el que dice que no, no, no. Te he sacado de mi vida, y aunque sangre es por la herida, vas a apagar tu desamor. Porque ahora soy yo, oh, 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 oh. Saluditos para todos ustedes. 2023 Lucas Martínez.